La música que pierda, no hay dos cuerpos de ventana, déjate llevar, nuestro destino es así, suave, no te pasa tu mirada, suave, los perfumes de mujer, suave, con tus caricias, como siempre te soñé, con tus caricias, como siempre te soñé, de verano suave, los perfumes de mujer, suave, con tus caricias, como siempre te soñé, suave, con tus caricias, como siempre te soñé. Con menos, besos los peronistas, un deslumbreacos, un deslumbreacos, un desolvor, los peronistas, ¿vera perón, viva perón?, ¿vera perón?, ¿vera perón?, ¿vera perón?, ¿vera perón?, yo no me todo me lo paga suave me mata a tu mirada suave no me mata suave cuando me mataow me mata a tu mirada suave si la mía es papel estas sonvous Como una pista de pezano suave, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como una pista de pezano suave, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como siempre te soñé.